Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días para todos. ¿Cómo están? Bendito sea Dios. Me alegra mucho poder compartir con todos ustedes esta celebración. ¿Hoy qué día es? Dieciocho. ¿De qué? Hoy es el día de Nuestra Señora de la Esperanza. Vamos a dar un fuerte aplauso a la Virgen María, Nuestra Madre, la Patrona. Hoy la parroquia está de aniversario, está de fiesta, está contenta. Dios mediante, en esta noche vendrá el Señor Obispo a acompañarnos en la celebración para compartir el día de la Patrona, para compartir el día de la Virgen. Los espero a todos en la noche, a las seis de la tarde, para la celebración de la misa afuera, Dios mediante y María Santísima. Tráigase una sillita por si acaso, por si acaso. Hoy la Palabra de Dios habla de una persona, una persona, ¿cómo era que llamaba? ¿Y quién era José? El papá de Jesús. ¿Y quién era? ¿Y qué más era? El esposo de María. ¿Y qué fue lo que pasó con José? ¿Qué fue lo que pasó con José? Pero antes de que se le presentara el ángel. ¿Por qué a José se le presenta el ángel? Porque María salió embarazada de obra y gracia del Espíritu Santo. Porque María quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Y esa noticia, cuando la Virgen María se la dijo, le disgustó a José, ¿sí o no? Claro, que le embarazan la mujer suya a otro. ¿No la pone bravo? Sí. Tanto que José pensó en dejarla calladito, en secreto. Y dice la Palabra de Dios que José se puso a pensar, ¿qué voy a hacer con la Virgen? ¿Qué voy a hacer con María? ¿Qué broma me echó María? ¿Por qué María hizo eso? ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? Y cuando José estaba pensando, ahí vino, ¿vino? ¿Y qué hizo el ángel? Le habló. ¿Qué hizo el ángel? Le habló en sueños. ¿Y qué le dijo? No dudes en llevarte a tu casa a María, porque lo que lleva en su vientre es obra del Espíritu. Y dijo José, así, sí, de por la buena, sí. Y en ese momento José asumió la paternidad de Jesús. José tenía varias alternativas. La primera alternativa de José era repudiarla en secreto. ¿Y qué significa repudiarla en secreto? Agarrar las maletas e irse. Y la Virgen fuera dado a luz y José, como algunos padres, brilla por su ausencia, se fuera ido. Y la gente iba a decir de José, uy, José sí es bien malo. Embarazó a María y se fue. Esa era una opción. La otra opción que José tenía era denunciar a la Virgen María. Denunciarla. ¿Y denunciarla qué significaba para María? Cuando una mujer era denunciada de adulterio, ¿qué le pasaba? ¿Qué le pasaba? Eso también pasó por la mente de José. Si José fuera denunciado ante los sumos sacerdotes y ante los judíos, ante los fariseos, que María estaba embarazada y no era de él, ¿qué le fuera pasado a la Virgen? La fueran apedreado. Y la tercera opción que tenía José era, no es mi hijo, yo amo mucho a María, me voy a quedar callado y voy a decir que es mi hijo. ¿Cuál fue la opción que tomó José? La tercera. ¿Por qué? Porque Dios le mandó a decir con el ángel, ese no es su hijo, pero ese es mi hijo, y usted lo va a criar. Punto. Esa fue la decisión que tomó José. Porque pensó. Porque no se puso bravo a la ligera. Porque no se enojó. A veces en la familia, cuando el hombre se pone bravo y toma decisiones a la ligera, ¿quién sufre? La mujer. O cuando es la mujer que manda y se pone brava y toma decisiones a la ligera, ¿quién sufre? El hombre. Bueno, a veces ni el hombre sufre, más bien se alegra. Pero los hijos sí sufren. Pero la familia sí sufre. Miren cómo lo dice el Evangelio es de... El Evangelio es el Santo Evangelio según Mateo. Mateo, capítulo... Uno, del dieciocho al veinticuatro. Uno, dieciocho. ¿Trajeron la Biblia? Bueno, busquen San Mateo, capítulo uno, versículo dieciocho al veinticuatro. Oído al tambor. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. ¿Cómo fue el nacimiento de Cristo? ¿Ustedes ven aquí esto cómo se llama? Pesebre o nacimiento. Para que Jesús llegara a este lugar, aquí ya estamos cuando la Virgen iba a dar a luz, pero nueve meses antes. Vamos a ver qué pasó. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. O escuchen, escuchen. Estando María, su madre, despostada con José. María estaba comprometida con José. Y antes de que vivieran juntos. Y antes de que vivieran juntos. Sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo, José y su esposo. De nuevo, de nuevo. Y antes de que vivieran juntos. Sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. Ahí hay un punto. Ahí se detiene. Gracias. La Virgen María estaba comprometida con José y no vivían juntos. Hoy día, los jóvenes viven juntos y después se comprometen. ¿Cómo la ve? Hoy día todo es chueco. En el tiempo de antes no era así. ¿Usted quería a la mujer? Sí. Yo la quiero. Primero es de casa. ¿Usted quiere a esa mujer? Sí. La niña sale de la casa. Casada. Si no, no sale. No quiero así. Váyase, busca otra. Aquí esta no le sirve. Hoy día, no es así. Y eso es una lección para los padres, para los niños, para todos, para los jóvenes. Antes, antes de ustedes, antes de ustedes, antes de ustedes ponerse a vivir con alguien, deben casarse. Padre, usted está enchapado a la antigua. No es que eso lo dice la Biblia. Usted diga lo que quiera, pero eso lo dice la Biblia. Padre, ¿pero yo ya qué? Yo ya tengo hijos. ¿Cuál es el problema? Pues bueno, ahora casese. ¿Cuál es el problema? Casese. Padre, yo ya me casé por el civil. Le falta por la iglesia. Padre, todavía no. Están como los viejitos de 80 años. ¿Por qué no se casan, abuelo? Es que estoy probando la abuela, padre. Todavía no, todavía. Ya a punto de morir sin todavía probando. Sucedió que ella quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Escuchen. José, su esposo. ¿Quién era José para María? Su esposo. Su esposo. Ya estaban comprometidos. Eran su esposo. Y por eso él podía denunciarla. José, su esposo. Escuchen. Levanten la mano los hombres casados que tengan mujer, que tengan pareja. Levanten la mano, sin pena. Uy, no vinieron. Bueno, que tengan su novia, su esposa, su mujer. Escuchen. Un consejo para ustedes. Van en la mano. José, su esposo. Que era hombre justo. Que era un hombre. Justo. Un hombre. Justo. ¿Saben qué es un hombre justo según la Biblia? Oigan. No queriendo ponerla en evidencia. Es un hombre que no habla de las mujeres. Es un hombre que no critica a las mujeres. ¿Usted no ha visto que por allá en otro lado hay muchos hombres injustos que les gusta hablar de sus esposas? ¿Y cómo está su esposa? Uy, allá dejé esa tigra en la casa. Esa fiera. Esa cuayma. Esa yo no sé qué. Y todo lo que dice de su esposa son cosas malas. Mi esposa me pega. Mi esposa me humilla. Mi esposa es floja. Mi esposa es perezosa. Mi esposa no hace nada. Mi esposa se queja por todo. ¿Conocen a algún hombre así? No. Eso no viene en la misa. Eso es ser injusto. Aquellos que colocan en evidencia a su mujer y a los otros que les importa que su esposa sea así. Si usted se la escogió así, ¿cuál es el problema? ¿Usted la quería así, sí o no? La mujer estaba quieta en la casa, ¿sí o no? Y el hombre va a pretenderla, ¿sí o no? Y ahora que le salió así, ¿se va a quejar? Tome una pastilla y aguante el desayuno. Aguante el almuerzo. Y a la cena también. Era un hombre justo. No quiso ponerla. En evidencia. ¿Qué fue lo que pensó? Oigan. Pensó dejarla en secreto. Pensó en dejarla. En secreto. Y dejarla significa que estaba embarazada. Y dejarla significa que la gente sabía que él era el esposo. Y dejarla significa que María no iba a morir apedreada. Pero sí que el niño Jesús iba a nacer sin papá. Dejarla en secreto. Así como hay muchos hombres que han dejado a sus hijos y a su mujer en secreto. Y el papá del niño. Y fue cuando estaba embarazada. Y el papá del niño se perdió. Y el papá del niño vive en Caracas. Y el papá del niño vive en otro país. Y el papá del niño no está. Eso es ser una persona injusta. Los niños tienen derecho a conocer a su papá. Y tienen derecho a conocer a su mamá. Y el papá y la mamá deben hacer cargo del niño. Por la mente de José pasó el dejarla vira en María en secreto. Sí. Pero escuchen lo que pasó. Mientras pensaba. ¿Mientras qué? Pensaba. Pensaba. Siga. En estas cosas. Mientras pensaba en estas cosas. ¿Cuáles cosas? En que la vira estaba embarazada. En que él no la había embarazado. En que qué iba a hacer. Porque miren. Cuando una mujer sale embarazada. Es de pensar. Y los hombres se vuelven. Nunca piensan. Pero ese día sí piensan. Ese día piensan. ¿Qué voy a hacer? Padre. La leche. Padre. ¿Sí o no? Padre. Es un hijo. Padre. No estoy preparado. Padre. ¿Usted no está preparado para ser papá? No, no padre. Pero para tener relaciones sí. Para fornicar sí. Pero para hacerse cargo del hijo no. Miren que a José también le tocó. No solamente le toca a la gente de hoy día. Sino a José también le tocó. Mientras que José pensaba en estas cosas. ¿Qué voy a hacer? Ahora va a crecer la familia. Ahora sí tiene que trabajar. Ahora no es el niño de la casa que se para tarde a cualquier hora. Tiene que pararse temprano e irse a trabajar por los niños. Y los niños le van a decir, papá, tengo hambre. Papá, 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 papá. Y se tiene que levantar temprano. Mientras que pensaba en estas cosas. ¿Todo eso pensó José? Un ángel del Señor le dijo en sueños. Un ángel del Señor le dijo en sueños. Y entonces fue cuando Dios reclamó a su hijo. ¿Qué le dijo? Escuchen. José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús. ¿Cuál fue el consejo del ángel? Que dejara a María o que recibiera a María a su casa. Que recibiera a María a su casa. Escuchen la pregunta. ¿Cuál fue el consejo del ángel? Que dejara a la Virgen María o que la recibiera. Un ángel es una persona buena o mala. Buena. Entonces, cuando una mujer queda embarazada. ¿Quiénes son los ángeles? Los que aconsejan a los hombres que tomen cargo de los hijos. O los que le dicen, déjenlo, que ese no es suyo. ¿Quiénes son los ángeles? Los que dan el buen consejo o los que dan el mal consejo. Y fíjense que cuando un hombre embaraza a una mujer, vienen los diablitos a decirle, ese no es hijo suyo. Ese usted no es... Haga como los demás. Ustedes, preocúpese. Dejen la mujer y váyase. Porque cuando el hombre embaraza a la mujer, se pone a pensar. Antes no. Y en el momento que está pensando, va donde la mamá y le dice, ay mamá, ¿y ahora qué voy a hacer? Tranquilo, hijo. Dígale que no es suyo. Ese no es un ángel. Hay madres que le dan esos consejos a los hijos. Y que cuando el hombre embaraza a la mujer, entonces vienen los amigos a decir, mire, váyase, fúmese, váyase de aquí. Ese no es un ángel. El ángel, ¿qué consejo da? Ese es su hijo. ¿Para dónde va a agarrar con esa pata hinchada? Aguante la pela. Agarre, críelo. Siga adelante. Que de inicio es duro. Pero después, será la vida diferente. Y entonces hoy día tenemos ángeles y demonios. Cuando una mujer queda embarazada, llegan los demonios a señalarla. Llegan los demonios a apuntarla. Pero también llegan los ángeles a decirle a la mujer, siga adelante. También llegan los ángeles a decirle a la mujer, usted va a poder. Cuando hay un embarazo, es un escándalo. Porque hoy día las mujeres no quieren quedar embarazadas. Pero sí quieren fornicar y sí quieren tener relaciones. Ustedes no, otras que no vinieron. Y cuando quedan embarazadas, vienen las personas malas a reprocharle y a señalarle. Y cuántas mujeres, como la Virgen María, no sufren las consecuencias, no de ángeles, sino de personas que parecen demonios, juzgando y condenando y diciéndole, ¿por qué no lo aborta? ¿Por qué no lo bota? Ese hijo no es suyo, apártese de ahí, váyase de ahí, váyase de aquí, no cría a ese hijo. ¿Cuántas personas hay de esta manera que andan dando malos consejos a las mujeres y andan señalando y apuntando? Y eso está mal. Porque cuando hay un embarazo, está la mujer, pero también está el niño, pero también está el papá. Y el papá a veces es irresponsable y se va por los malos consejos que recibe. La primera impresión del papá es parecida a la de José. Me voy, yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo te aseguro que yo no fui. Si es usted, yo no fui. Esa es la primera impresión. Y si se va a pedir un consejo a una persona que le diga cosas como déjenla, abandónenla, es lo que agarra. Pero si escucha la voz de Dios y la del ángel que dice, ese es su hijo, ese es su hijo, usted lo va a recibir en su casa, se calla y lo recibe. ¿Y cuántos padres irresponsables se van y cuántos se quedan? Pero también hay personas que andan señalando a las mujeres que como la viven quedaron embarazadas, ya después que la mujer está embarazada, ¿qué va a hacer usted? Dele consejo a las niñas antes de quedar embarazadas. Después de quedar embarazadas, padre, es que yo se lo dije, sí, pero ya está embarazada. Pero es que yo se lo comenté, sí, pero ya está embarazada. Apóyela. Y empiezan los señalamientos y eso está mal. Que esta palabra nos ayude a entender a todos que ante un embarazo como el de la Virgen María, que sucedió de repente y que José podía tener la vida de la Virgen en sus manos, José no decidió repudiarla, ni señalarla, ni apuntarla, porque era un hombre justo. Que aprendamos a ser justos en la vida. Y justos en la vida es tomar la vida en serio. Un embarazo no es una maldición, un embarazo no es bendición. Y termino preguntándoles, fíjense, a ver, de las mujeres adultas, una que haya tenido más de cinco hijos, levante la mano, ¿cuántos tuvo usted? Seis. ¿Cuántos tuvo usted? Seis. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Nueve. A ver, ¿quién tuvo más de nueve? Diez. Muy bien, aquí va muy bien, va muy bien. Y miren, y fue una bendición tener nueve hijos, y fue una bendición tener diez. Y usted que tiene uno y no puede, usted que tiene uno y no aguanta, usted que tiene uno y ya está que le da con la chancla, una bendición es tener hijos, no es ninguna maldición. Y si Dios le regaló ese regalo, aprendan, hay que seguir adelante. Nosotros somos cinco hermanos, mi papá y mi mamá están aquí y nos criaron. Mi abuelita tuvo ocho hijos. Y ustedes y yo podemos ver que las mujeres están embarazadas y andamos diciendo, ay no, mire, un hijo es un problema. Que quitemos eso de la mente y veamos el nacimiento con alegría. Cuando le toque, no se desespere. Y cuando al hombre le toque, no se vaya, no sea cobarde, no huya cobarde. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. 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 Amén.